En Tucumán hay cientos de barrios que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. La Nación está promoviendo un proyecto para urbanizar más de 4.000 barrios populares a nivel nacional, cerca de 200 de los cuales se encuentran aquí en Tucumán. Sin embargo, el barrio que estamos visitando ahora, conocido como Ara San Juan por sus propios habitantes, no se encuentra dentro de ese listado. Ahora vamos a hablar con algunos de los vecinos para que nos cuenten cómo llegaron aquí y cómo vivieron. Mucha gente ha venido que necesita y las que han tenido, las que han podido, han armado chocitas de palo, de tarima y plástico. Pero ahora como el frío, hay mucha gente que ha decidido dejarlo hasta que consiga una casilla. Pero somos varias familias que estamos viviendo acá. Nosotros hemos llegado en fin de septiembre. Y bueno, de ahí conseguimos que nos regalen, en mi caso, ponerle una piecita que ya estaba cayendo, una piecita machimbrada. Y bueno, de ahí la trajimos. Y nos fuimos dando maña para parar, ponerle de atrás, iban y tiraban unas maderas. Bueno, las trajimos, las paramos a la vuelta, hicimos dos piecitas. Y bueno, estábamos dando maña así, así. Yo he venido ayer a la tarde, como las tres de la tarde, y he hablado con los chicos. Primero he hablado con ellas, buscando lugar. Y que había unas paredes ahí, porque yo no tengo nada, ni siquiera una casilla, nada. Estoy con los chicos. ¿Con cuántos chicos? Con tres chiquitos. Y bueno, anoche me he quedado acá, hemos buscado unos palos. Y después el chico de la pala me ha pasado la luz, me ha dicho que me quede. Y bueno, los vecinos me han ayudado, me he quedado, no quedaba de otra. He tenido unos problemas de violencia de género. Y bueno, a mí no me han ayudado, como tenía que ser el gobierno, ni nadie. Sí, con temas legales, sí. Pero no tengo un lugar donde está. Sí, yo he sido la primera que se ha instalado a vivir acá. He venido un día domingo, un sábado, con la casilla, ya con las cosas, y ya no hemos quedado. Tengo seis chiquitos yo, tengo dos nenas discapacitadas. Tengo una nena de nueve años con la eusenia, y una nena de trece años que tiene retraso madurativo. Yo estaba en una casa prestada allá en San José, y ya me pedían que la devuelva la casa, así que... Me he venido para acá porque no tenía dónde está. Me instaló de una, me quedaba en la calle, tenía que devolver la casa y me quedaba en la calle. Cuando nos empezamos a organizar, le pusimos un nombre, porque justo se ha dado el tema del hundimiento del submarino, del ARA San Juan. Y bueno, entre todos, le pusimos el nombre ese. Pero quedó, quedó, entre los vecinos, quedó como va a llegar a San Juan. Bueno, nosotros acá somos seis. Tengo cuatro nenes, y yo y mi marido. Dormen todos en la misma pieza, que es chiquitita en mi casa. Bueno, la mesa me la armaron. Me la armó un vecino, él me armó la mesita con las tarimbas. Cama no tengo, tengo las dos camitas de la plaza que las junté, para dormir ahí con los chicos. Este es mi baño. Y nosotros supuestamente pensábamos que no, tenía dueños. O realmente no sé si son los dueños, porque esto estaba todo abandonado, era monte. Ariel Sijinolfi, el dueño del Corralón. Él dice que es dueño de acá. Él vino con la policía, vinieron con el escribano público y un juez. El barrio tiene muchas necesidades, recién está iniciando, recién estamos empezando. Hace poco hemos puesto la luz, el agua. Pero las calles, el tema este también de las que siguen tirando basura. Hay muchos chicos acá. Y como que no da, digamos, que sigan tirando basura por las criaturas. Acá vienen todos los días los camiones a tirar basura, son contenedores, fácilmente, bueno, tiran escombros, basura de todo tipo. Todo cuesta, la verdad que sí, todo cuesta. No, no alcanza. A veces yo cobro el salario y cobro el programa que ya hacen, pero no alcanza. Está muy pesado. Está todo recaro, no aumentan los sueldos y todo sube. No te alcanza, ya no te alcanza para nada. No te alcanza. Lo único que tratamos es sobrevivir día a día y que los chicos tengan para comer, es lo esencial.